Si tú supieras mi pensamiento, si tú supieras mi sentir Lo que en mi mente en estos momentos se está tejiendo en contra de ti Si comprendieras que mi agonía me ha hecho tomar esta decisión Ya me he cansado de esa manía de recibir solo ese amor Se han dado cuenta ya mis amigos de lo que pasa entre los dos Aparentando solo vivimos de la mentira y la falsedad Todo ese amor tan bonito, el que yo te profesaba Tú lo tiraste al olvido, por eso mujer has matado mi alma Todo ese amor tan bonito, el que yo te profesaba Tú lo tiraste al olvido, por eso mujer has matado mi alma Te lo dije Vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, toda tu vida tú llorarás Con ese cuerpo de reina a cualquiera engañarías Pero te miras por dentro y no eres sino bandida Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, toda tu vida tú llorarás Llorarás, tú llorarás, lágrimas de cocodrilo Sé que ha llegado la hora de quedarte sola porque perdiste un amigo Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, toda tu vida tú llorarás Por tus mentiras, tus falsedades, ahora tú vienes corriendo arrepentida y triste Y te diré, llegaste esta tarde Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, toda tu vida tú llorarás Te lo acepté Que llorarías Así quería verte, mujer, llorando por mi querer Se acabó, mi amor, después que me lloraste bandolera no te di mi perdón Así quería verte, mujer, llorando por mi querer Pero que sufra, pero que llore, que se lamente para que sienta tanto como yo Así quería verte, mujer, llorando por mi querer Llegó el momento que yo quería, con tu mala cabeza te borré de mi vida Así quería verte, mujer, llorando por mi querer Quizás si te hubieras cambiado, tal vez no te hubiera dejado Mambo Mambo Llorando por mi querer Llorando por mi querer Mira, mira bien Música 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 CC por Antarctica Films Argentina